En este video les voy a mostrar cómo ustedes pueden empezar a invertir o comprar criptomonedas desde cero básicamente, con tres simples pasos a seguir. Vamos a utilizar esta página que se llama tododecrypto.com una página que creé para la comunidad, donde van a poder encontrar noticias, listas de criptomonedas con guías de esas criptomonedas, exchanges, wallets y una academia de varios temas de criptomonedas. Aquí vas a poder aprender todo lo que es de blockchain, criptomonedas, la web 3. De hecho ya lleva un rato arriba la página, pero les estoy recordando que está en vivo. Entonces amigos, en este video les voy a mostrar más que nada enfocado a lo que es las personas que nunca hayan comprado criptomonedas que no sepan casi casi que son criptomonedas. Se van a poder meter a esta página tododecrypto.com y hacer clic aquí donde dice cómo empezar y los va a mandar una guía muy simple y esa guía también de hecho está aquí abajo en la página principal y lo primero que tienen que hacer es el paso 1 y el paso 1 yo creo que muchas personas no lo siguen al momento de que empiezan a invertir en criptomonedas y creo que es muy importante seguir y ese paso es aprender qué son las criptomonedas, qué son las tokens, para qué sirven, todo tienes que aprender y más que nada específicamente el proyecto donde vas a meter tu dinero, si no sabes en qué estás metiendo tu dinero en tiempos malos probablemente vas a vender, no vas a entender cuándo suba, por qué subió, por qué bajó si van a invertir en criptomonedas aprendan, si quieren aprender específicamente qué es Bitcoin métanse a la página de Bitcoin, investiguen, pueden aprender de Ethereum, pueden aprender de Polkadot y estamos agregando diferentes guías poco a poco, en este momento los va a mandar por ejemplo estas a su página oficial para que las investiguen, pero si se meten por ejemplo a Bitcoin, Ethereum o Polkadot hacen clic y los va a mandar esta página específica que va a ser una guía detallada de la criptomoneda que hayan escogido, entonces por ejemplo Polkadot, aquí pueden escoger directamente comprar Polkadot los va a mandar a Binance, al exchange donde esté disponible, aquí vas a poder ver lo que es una breve descripción también incluimos la página oficial del proyecto para que se metan a investigar consigan información de otras fuentes, pero confirmen esa información con su propia investigación no hay mejor opción que eso la verdad, si quieres realmente aprender de criptomonedas aquí también por ejemplo van a venir aplicaciones descentralizadas del ecosistema de Polkadot como Acala, Polkaswap, Subsocial, etc. y también van a venir lo que son carteras de Polkadot Polka Wallet, Fearless y Polkadot JS esto también como les digo sirve en otras criptomonedas vamos a ir agregando poco a poco, Ethereum también, te da la opción de comprar te explica qué es Ethereum, te manda a la página oficial de Ethereum y te muestra algunas aplicaciones descentralizadas y las carteras también y bueno, una vez que ya hayas aprendido, entendido de la criptomoneda que quieres comprar que tanto escuchas, pues tienen que decidir en dónde la van a comprar y eso es el paso 2, tienen que investigar cuál es el exchange más conveniente para ustedes y esto depende de varios factores, como por ejemplo número 1, la criptomoneda que buscan comprar no todos los exchanges tienen la misma criptomoneda entonces fíjense muy bien que soporten la criptomoneda que buscan comprar y número 2, que es la forma de pago y esto también depende mucho de tu país pero bueno, algunos exchanges soportan transferencias otros también aceptan tarjetas de crédito otros tarjetas de débito y diferentes exchanges tienen diferentes formatos para que tú puedas fondear o pagar esas criptomonedas entonces por ejemplo, Bitso es muy popular en México y Argentina puedes tú depositar a través de una transferencia también en México específicamente puedes depositar en lo que se llama un OXO una tienda de conveniencia Binance por ejemplo tú puedes depositar a través de transferencia SWIFT también puedes depositar con tu tarjeta de crédito y también tiene una plataforma para comprar y vender criptomonedas de persona a persona que incluye varias formas de pago tienen que fijarse específicamente dependiendo del vendedor también tenemos OKX que acepta también tarjeta de crédito tarjeta de débito y también algunos formatos de transferencia bancaria y también tiene un mercado de persona a persona y luego tenemos lo que es Crypto.com que funciona bastante bien para lo que es transferencias y compras con la tarjeta de crédito Crypto.com funciona bastante bien en Estados Unidos, Europa, Asia, Canadá Binance funciona en todo el mundo básicamente Bitso como les digo más en México y Argentina y OKX también es bastante popular y reconocido y utilizado alrededor del mundo y bueno, el paso número 3 es bastante importante y es la forma en la que vas a almacenar tus criptomonedas esto es muy muy importante porque aquí está todo tu dinero recuerden que las criptomonedas fueron hechas para reemplazar los bancos y por falta de confianza en los bancos pero claramente que esto es una responsabilidad las criptomonedas te permiten por primera vez en la historia guardar miles de millones de dinero digital en la cabeza o solamente en una hoja de papel donde apuntas una clave y esto es una responsabilidad claramente es igual que una cartera pero física que traes en tu pantalón si se te cae en la calle no vas a poder quejarte con nadie no vas a poder llamarle a la compañía Bitcoin a que te rescate porque es igual que un billete físico que se te cae en la calle mucho ojo ahí, los exchanges que les acabo de mostrar funcionan como carteras pero también funcionan como bancos tradicionales cuando tú tienes tus fondos ahí no son realmente tus fondos los fondos son del exchange por eso mismo tienes que tener una cartera no custodial donde tú eres el único que puede accesar a esos fondos y hay diferentes tipos de carteras hay carteras que son físicas de hardware y hay carteras que son de software ya depende de cada quien cuál vaya a elegir las carteras físicas son mucho más seguras ¿por qué amigos? porque todos los hackeos, etc. funcionan a través de una conexión a internet estas carteras físicas no tienen conexión a internet entonces reducen la posibilidad de un hackeo y no, si se descompone, rompe o pierde no pierdes tus fondos estas carteras físicas está respaldado el acceso a tus criptomonedas a través de lo que es una llave privada que se apunta en una hoja de papel o un pedazo de metal y es una serie de números y letras o un grupo de palabras 12 o 24 que te va a dar acceso total a tu cartera en caso de que se pierda, rompa, deje de funcionar, etc. o como les digo, hay carteras software que literalmente son aplicaciones que descargas en la App Store y vas a poder crear una cartera al momento de crear esta cartera te van a dar una serie de números y letras o te van a dar un grupo de palabras 12 o 24 y esos son el acceso total a los fondos de las criptomonedas en caso de que se borre la aplicación se descomponga tu teléfono, etc. entonces, lo más importante es guardar esta serie de números y letras o este grupo de palabras que les menciono que pueden ser 12 o 24 eso es todo por hoy yo creo que con estos tres pasos van a poder entender un poco más cómo adentrarse al mundo de las criptomonedas número uno, investigar la criptomoneda que quieren comprar número dos, investigar dónde la van a comprar y número tres, investigar dónde la van a almacenar porque eso es muy importante esto es lo más importante guardar su serie de números y letras o sus palabras que son el respaldo total de sus fondos si deciden tomar custodia de ellos en algún momento y bueno amigos si quieren buscar otra información como les digo aquí en Academia pueden investigar qué son criptomonedas qué son los exchanges las diferentes tipos de wallets DeFi apps, etc. vamos a estar agregando mucho más aquí entonces dejen en los comentarios qué más les gustaría ver y bueno amigos eso es todo por hoy nos vemos en la luna incluso dejen en los comentarios ¡éjeme! Gracias.